La calidad de vida de los habitantes de 15 municipios del país ha mejorado. Esto dijeron varios alcaldes como parte de las experiencias que dieron a conocer en el marco de la implementación del proyecto. Fortalecimiento a las municipalidades para la ejecución de programas con enfoque de mejoramiento de vida, impulsado por el FISDL. Este programa realmente ha alcanzado un esquema muy maravilloso porque sobre todo se ha logrado mentalizar a la gente que podemos mejorar sin necesidad de que nos lleven una bolsada de productos, sino que nosotros tenemos que motivarnos, tenemos que tener esa iniciativa propia para cambiar nuestro pensamiento, nuestro esquema de vida. El FISDL impulsa este programa desde junio del 2015. Se trabaja específicamente con el fortalecimiento de la administración municipal, pero también está involucrado el fortalecimiento comunitario. Los alcaldes explicaron a los asistentes los avances de sus gobiernos en temas como salud, vivienda saludable, nutrición y seguridad alimentaria. Las familias ahí producen el tomate, producen el chile y eso sirve para alimentar a su familia, incluso también para que puedan adquirir algún beneficio económico. Algunos de los municipios que han sido intervenidos son Tejutepeque, Berlín, Torola y Alegría. El programa Mejoramiento de Vida es ejecutado por el FISDL con un monto aproximado de un millón de dólares. Para el 2017, la institución tiene planificado implementarlo en seis municipios más. Desde el Hotel Sheraton, Presidente Lorena Miranda, Telenoticias 21.